Bueno, Luis, nada, de verdad que ayer pudimos conocer esta noticia, noticia que de hecho está en primeras páginas en diversas partes del mundo, y lo veo así en muchos portales informativos internacionales, dice entre tantos medios internacionales, leo uno como que comenta, cayó el delincuente más buscado en Venezuela, dice, ¿no? Ahora, para comenzar, Luis, porque lo que quiero hablar es un poco las consecuencias de esto, pero antes, ¿cómo podemos realmente certificar de que sí cayó abatido este delincuente, este líder negativo alias el Coqui? Hasta ahora, la información que hemos recibido es noticia que viene de los colegas de suceso, a quienes le creemos, por supuesto, porque son personas muy serias de su trabajo, y del ministro del Interior, Rodrigo Ceballos, que fue el que confirmó la muerte de esta persona en particular, más no de ningún otro, solamente de esta persona, habló de otros, pero no se ha dicho nada acerca de la caída de otros personajes, Luis. Muy buena pregunta, Sergio, porque como tú dices, hasta ahora tenemos la información del ministro Nicolás Maduro, y la información de la cual se han hecho eco distintos periodistas de suceso, pero en un país como Venezuela, donde la gente duda de tantas cosas, de la información oficial, si no se muestran fotografías del cadáver de alias el Coqui, o si no se muestra una evidencia contundente de que realmente murió, estoy seguro que esas dudas van a quedar y van a crecer en la mayoría de la población venezolana, acostumbrada a cosas que se han dicho y no son ciertas en el pasado. Entonces, esperemos que en el transcurso del día de hoy, se muestren esas evidencias al país de que realmente este delincuente murió, y no vaya a ocurrir, por ejemplo, que se ha cremado el cadáver, y sin que le muestren nada al país, porque eso, repito, sería algo no deseable, porque eso va a dejar amplias dudas en Venezuela, y probablemente en el interior. Y de eso, Luis, lo acabas de decir, se informó que en teoría el cuerpo del Coqui va a ser cremado y entregado a sus familiares, dicen que no quieren generar como una especie de show a la hora de este tipo de entierros, cuando se realizan estos entierros, si es cremado, pues como bien dices, esto pudiera generar más dudas, entonces. A ver, a ver, Sergio, muchas veces cuando mueren estos delincuentes tan famosos, las autoridades deciden cremar el cuerpo, porque si lo entierran, se crea como una especie de santuario, o podría crearse una especie de santuario delictivo, y una cosa que no es deseable. Yo lo que digo es que si esto se hace antes de que se muestren fotografías, evidencias al país, y luego entonces porque se cremó el cuerpo, ya no se puede demostrar nada a la población venezolana, bueno, tú lo sabes. Aquí va a haber muchísimas personas que van a dudar de que el Coqui realmente fue abatido, y se va a generar esa duda que no es deseable. Entonces, yo lo que quisiera es que en las próximas horas, lo ideal sería eso, que se mostraran evidencias. Ojalá no ocurra lo contrario. Y sobre todo, Luis, porque se genera la hipótesis de que en teoría esto sería para tapar un poco lo que ocurrió recientemente en las costas de Trinidad, que es una de las versiones que surge. Miren, ahora hablan todo el mundo hablando del Coqui, y ya se acabó lo que fue esta terrible tragedia en la que murió un pequeño menor, un niño, hasta solo un año de edad. Sí, esa tesis, vamos a decir que profundizaría las dudas si no se muestran evidencias del cadáver del Coqui, ¿no? Eso, y además, yo no veo cuál sería el problema con eso, ¿no? Supuestamente el cadáver está en la morgue de Bellomonte. Podría mostrársele evidencias al país de que eso realmente ocurrió. Sí. Luis, más allá de todo esto, que por supuesto es lo que quiero un poco conversar contigo, se acaba el Coqui, pero no se acaba la delincuencia en Venezuela. Buena pregunta, Sergio, porque es que ni siquiera se acaba esa pandilla de la Cota 905. Hay que recordar que el Coqui tenía unos lugartenientes que tenían muchísimo poder dentro de la banda. A lo mejor no eran tan mediáticos como él, pero tenían muchísimo poder, alias el Bampi y alias el Garbis. Entonces, estos individuos siguen en libertad, siguen huyendo, siguen no se sabe dónde. Mientras no sean capturados o no sean abatidos, corre la posibilidad de que se reagrupen, reagrupen a los otros miembros de la pandilla y retomen algún territorio, sea la Cota 905 o sea en algún otro lugar. Fíjate que estaban aliados con la banda El Conejo en las tejerías. Es decir, mientras estos individuos no se han capturado, a ver, que sea abatido el Coqui no acaba ni siquiera con la posibilidad de que esa banda siga afectando a los venezolanos. Hay que recordar, Sergio, que alias El Picure, hace unos cinco o seis años, era lo que es hoy el Coqui, vamos a decir, el delincuente más famoso de mayor notoriedad en Venezuela. Y fue abatido allá en el estado huálico. Pero ¿qué pasó con esa banda? Se reagrupó y luego la tomó alias El Maloni, que recientemente también fue abatido, pero seguramente ya sabremos dentro de poco muy probablemente qué delincuente tomó el mando de esa banda. Claro, esta línea de mando continúa, pues digamos que esos delincuentes van o tienen varios súbditos, por llamar de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Y continúan trabajando. Ahora, por supuesto, el Coqui, a mí lo que me llama la atención de este caso en particular es que supuestamente este personaje no estaba en Venezuela a raíz de lo que fue aquel allanamiento en la Cota 905. Supuestamente este personaje lo habían visto en Cúcuta o en la frontera con Colombia y de repente reaparece, Luis. Sí, esa fue la tesis oficial, ¿no? Desde lo más alto del poder en Venezuela. Y a mí me parece que a la luz de lo ocurrido fue bastante irresponsable. ¿Por qué? Porque cuando se dijo que el Coqui estaba en Cúcuta o estaba en Colombia, bajaron los operativos para su búsqueda y pasaron meses hasta que ahora resulta muerto. Probablemente si la tesis oficial no hubiese sido que el Coqui estaba en Colombia, hubiesen dado con este delincuente antes porque lo hubiesen estado buscando acá dentro del país. Yo nunca creí en esa tesis porque para que el Coqui fuese hasta la frontera con Colombia tenía que pasar por decenas de alcabalas policiales y militares. Y un tipo con tanta notoriedad, tan famoso, ¿cómo va a ser? La única forma es que tuviera ayuda oficial. Y por otra parte, Sergio, estos delincuentes regularmente buscan un sitio donde ellos se sientan confiados, con seguridad. Si se va a Colombia, yo dudo que el Coqui haya tenido alianzas criminales en ese país que lo pudieran resguardar y que lo pudieran hacer sentir seguro. Buscó el resguardo de un delincuente acá local con el que tenía la alianza previa. Sí. Luis, yo te leía en algunas declaraciones que dabas ayer y pues me percataba de que efectivamente no hay dos, tres bandas en Venezuela que atacan a la población y hacen de la suya, secuestran, porque se ha querido hacer ver de que todo en Venezuela ha cambiado, pero la delincuencia sigue presente, la inseguridad está presente. Y te leía que hay entre 40 y 50 megabandas en todo el país. Sí, en Venezuela nuestros cálculos indican que deben haber unas 40 o 50 megabandas como la del Coqui. Muchas no son tan famosas porque no operan en la capital y en la cercanía de Venezuela. Bueno, para una muestra, el sindicato de Barrancas, por ejemplo, que opera en ese pueblito del estado Monagas a orillas del Orinoco. Es una banda gigante, con armas de guerra también, que tiene unos 15 años sometiendo a esta población y a poblaciones aledañas a Barrancas del Orinoco. Por eso yo también decía, Sergio, que la muerte del Coqui tiene una repercusión mediática y quizás se quiera vender como una gran solución al problema de la delincuencia en Venezuela. Pero la muerte del Coqui no le dice nada a los que hoy nos están escuchando desde el estado Apure, que están sometidos a una guerra entre el ELN y las disidencias de la FARC, por ejemplo, que ya tiene más de un mes. La muerte del Coqui no le dice nada a los habitantes de los pueblos mineros del estado Bolívar, que están sometidos por megabandas que controlan las minas ilegales allí en ese territorio. No le dice nada a los habitantes de Barrancas del Orinoco. Y así podemos seguir mencionando poblaciones en Venezuela que están dominadas por otros delincuentes que no son el Coqui. Bueno, el mismo estado Zulia, donde constantemente en las últimas semanas vemos que lanzaron Granada contra tal comerciante. Vemos a estos grupos armados incluso constantemente atacando a esos comerciantes que tienen que pagar vacunas para cosas que hay efectivamente esto. Pero se anota un punto el régimen venezolano con esta caída del Coqui. Bueno, yo creo que la noticia de la muerte del Coqui es un alivio para los venezolanos cansados de estar azotados por la delincuencia, sobre todo para los habitantes del oeste de la ciudad, para los que viven en la Cota 905, en el Paraíso, en Montalbán, en estas zonas aledañas que estaban sometidas a los constantes tiroteos de armas largas por parte de esta pandilla. Pero, como hemos estado hablando, el problema de fondo en Venezuela sigue, siguen existiendo distintas megabandas. Y por cierto, Sergio, el caldo de cultivo para que surjan los Coqui, los Picures, siguen intactos. ¿Cuál es ese caldo de cultivo? La pobreza, el hambre, la infancia abandonada, la deserción escolar, las adicciones a las drogas y al alcohol entre la juventud del país sin atención del Estado, las policías penetradas por la corrupción, la impunidad del Ministerio Público y el Poder Judicial, las cárceles convertidas en escuelas de criminales. Eso sigue intacto después de la muerte del Coqui y ahí está el fondo del problema. Luis, se muere el Coqui. Con él se van muchos secretos, que de hecho era parte de lo que te leía. ¿Qué se lleva en todo caso el Coqui? Bueno, el Coqui se lleva a la posibilidad de que el protagonista de todo eso que ha ocurrido en la Cota 905 pueda decir su versión, quizás no ahorita que están todas las instituciones secuestradas, pero probablemente en un futuro, si él hubiese estado vivo, que habría esa posibilidad de que explicara, por ejemplo, lo que yo ponía en el tuit ayer. ¿Con quién negoció, con quiénes negoció él una zona de paz en la Cota 905 que le permitió secuestrar, le permitió asesinar y cometer tantos delitos durante tanto tiempo? ¿Quiénes son esos individuos con los que negoció? ¿De dónde sacaba los fusiles, las granadas, las ametralladoras? Que muchas eran de esas que importa Cabin, la empresa estatal venezolana. ¿De dónde sacaba las municiones que la gente de la Cota 905 y las poblaciones aledañas sentían a cada rato un tiroteo por cualquier cosa, cuando celebraban algo, cuando murió algún delincuente o cuando se estaban enfrentando a bandas rivales? ¿De dónde sacaban ese arsenal? Bueno, el protagonista ya no lo va a poder decir porque murió. Y no solamente eso, Luis, yo creo que, bueno, que se quedan como que, como tú bien dices, pues muchas cosas allí ocultas. Pero, por ejemplo, en el día de ayer surgió la versión de que estaba siendo investigado un alcalde por su supuesta vinculación con estas bandas. Y es que estas personas, en todo caso, bueno, él les mintió que esto había sido verdad. No sé, en la verdad, bueno, hay que confiar en lo que él dice. Pero realmente, Luis, estas personas, como tú bien comentas, tienen que tener algún tipo de contacto directo con personas de alto rango, por lo menos en la fuente militar o en las fuerzas militares, para tener esas armas en su poder. Sergio, todas las expresiones del crimen organizado en Venezuela, sean megabandas, sea guerrilla colombiana, sea sindicatos mineros, sean colectivos, sean carteles de la droga, para ellos poder crecer y fortalecerse, necesariamente tienen que tener alianzas con funcionarios corruptos del Estado. Sean de nivel medio, sean de nivel bajo o inclusive también de nivel alto. Entonces, el problema está en un país sin instituciones como Venezuela, llegar al fondo de esas alianzas. Todos sabemos que esas alianzas existen. Se corren rumores de qué banda está relacionado con quién, quién es el padrino de tal organización criminal. El problema es que sin institucionalidad en el país es difícil llegar al fondo y llegar a la verdad. Claro, porque para poder llegar a donde han llegado, como dijo el Coqui, con tanto poder, tiene que estar amparado por alguien. Indudablemente, y sobre todo el Coqui, que gozó, Sergio... Mira, el Coqui asumió la jefatura de esa banda, yo calculo que alrededor del año 2012, que como estamos diciendo, ahí había otro jefe de esa banda que le decían alias El Chavo, que a lo mejor no era tan mediático como el Coqui. Una vez que matan, el 6CPC mata a alias El Chavo, creo que en el cobro de un secuestro por allí en la Candelaria, San Bernardino, hay una sucesión en la banda, y allí es donde surge el Coqui, junto con el Garbi y el Bambi, que toman el protagonismo. Ahora, pero el punto de inflexión para ellos, para mí, fue cuando le otorgaron una zona de paz, de forma no oficial. Eso nunca estuvo por escrito en ninguna parte, pero tú hablabas con los policías. O ahí ustedes, los periodistas, cubrían hechos que ocurrían. Por ejemplo, recuerdo un tiroteo que la banda del Coqui hirió a varios funcionarios del 6CPC que estaban en la búsqueda de un vehículo robado, y la orden fue que se retiraran de allí. No fue a enfrentar a la pandilla. Y episodios como eso ocurrieron en distintas oportunidades. Entonces yo diría que esa negociación, ese pacto, que vaya usted a saber con quién lo hizo y a cambio de qué, eso fue lo que fortaleció a esa pandilla, que gozó de impunidad. Yo diría que a partir del año 2015, 2015 hasta este operativo que los sacó del feudo criminal que tenían en la cota 905.